No es la hija de su padre, aunque la ha reconocido en la de su nave que picoteó en muchos nidos y en otras tantas ciudades y un día levanto, bueno, y que el diablo te acompañe Bueno, al final, pobrecita, es la hija de su madre que tiene más adherentes que el mismo don Pepe Valle Nadie roba lo que era la abuela por un caso aparte pero si fue buena o mala, en realidad no se sabe Esa pareja de novios, seguro dos liceales pasan a las siete y media porque, si a las cinco salen y quedan solo tres cuadras desde el liceo a esta calle y al final con rumbo al Montero hay lengua que no dispare Ahí viene Don Juan con un borrachera galopante Antes era un caballero de guantes blancos y terapes pero claro había estafado al banco en que trabajaste No le quedaba otra cosa cuando salió de la cárcel En este pueblo sombrero donde hasta nos falta el aire Se mueren por ser mediocres y pagan por arañarse Hablan mal todo de todo, nadie es amigo de nadie Y el más bueno envenenó el agua de los estantes Aquel mató al primo hermano por un pedazo de carne Pero como era el amigo de un político importante La otra se casó tres veces, echado de santidades Y no hubo zarandices que a su paso no cortase Pero yo, aquí en mi casa, tranquilo en mis soledades Con mis libros de oraciones y costumbres patriarcales Están sonando campanas Debo ligero cambiarme Pues de la iglesia del pueblo Soy yo quien tiene la llave